bueno, entonces vamos a empezar con la parte de contratología 1 que es la que le corresponde al segundo año ¿sí? bien Giselle, ¿cuál es la duda tuya? en la pregunta 2 pide pregunta, ¿en qué consiste la técnica de la queratometría? ¿sí? yo busqué en la teoría, pero en sí, la pregunta hace referencia a ¿para qué sirve? pero ya lo pregunta en la 1 cuando me habla de técnicas, entiendo que serían las características técnicas o seguimos con la parte de la función claro, es la función, la técnica de la queratometría es cuando vos tomás las medidas corneales ¿sí? sí el contactólogo toma las medidas corneales de la córnea de la persona para poder adaptar la lente de contacto ¿sí? nosotros para hacer esa adaptación utilizamos dos instrumentos utilizamos el hostalmómetro y utilizamos el queratómetro en el instituto tenemos hostalmómetro ¿sí? o sea que seguro que la clase que se dé de contactología va a ser con hostalmómetro entonces nosotros con el hostalmómetro ¿qué determinamos? determinamos la medida o sea la forma de esa córnea para buscarla del lente a adaptar ¿sí? y el hostalmómetro o el queratómetro nos determinan dos funciones fundamentales una son las medidas corneales ¿sí? y otra es el actimatismo de la persona ¿sí? entonces nosotros ¿los dos aparatos se determinan eso profe? los dos aparatos los dos tienen la misma función lo que pasa que el uso es distinto ¿por qué el uso es distinto? ¿el queratómetro también que es bueno para la adaptación de la lente de contacto? tanto el queratómetro como el hostalmómetro si nosotros no tenemos hostalmómetro queratómetro no podemos tomar las medidas corneales yo siempre doy un ejemplo cuando vos vas a un lugar de calzado y vos te querés comprar un par de zapatos vos decís yo calzo 36 te buscan un 36 vos te probás a ver si te vas si no te vas y si no te compras otro número bueno la queratometría la toma de medidas corneales es fundamentalmente para eso para que nosotros sepamos con qué curvatura vamos a trabajar de la lente que nosotros tenemos en nuestra caja de prueba entonces es muy importante es muy importante saber el manejo del hostalmómetro y el queratómetro si el hostalmómetro los dos los dos los dos te brindan las medidas corneales y te brindan las medidas corneales ahora qué sucede el hostalmómetro tiene dos testigos que uno un rectangulito de color rojo y otro una escalerita si cuando esas dos imágenes se ponen una al lado de la otra ustedes fíjense que las imágenes tienen en el medio una línea negrita no sé si la pueden observar en el medio tiene una línea negrita entonces cuando nosotros tomamos las medidas corneales con el hostalmómetro nosotros tenemos que hacer que los dos testigos se junten pero que se pongan uno al lado del otro no que se superpongan ¿sí? y que esas liñitas que tiene cada testigo coincidan para que se forme una sola línea entonces esa medición te va a dar una medida corneal el hostalmómetro vos lo girás hacia arriba porque esa primera medida que vos tomás es a cero grado o ciento ochenta que es lo mismo y cuando vos lo girás hacia arriba ya la tomás a la medida a noventa grados entonces vos ahí tomás dos medidas una medida te da en milímetros y otra medida te da en dioptrías por ejemplo ¿todos los octalmómetros son iguales profesor? ¿todos los octalmómetros son iguales por más marca que sea? no son todos iguales lo que puede ser que algunos sean un poco más modernos pero son todos iguales pero siempre siempre se basa en eso en formar la línea para tomar a cero grado y te da para noventa grados claro esas mediciones los octalmómetros te las brindan en dos mediciones te las brindan en milímetros y te las brindan en dioptrías ¿sí? tanto a cero grado como a noventa grados y el queratómetro también te dice las dos medidas lo que pasa es que el queratómetro te las suele dar en dioptrías y la imagen que vos ves en la córnea del queratómetro son círculos no sé si han visto la foto ¿y qué tenés que hacer coincidir ahí? bueno en el queratómetro vos tenés tres círculos un círculo principal un círculo que está arriba y un círculo que está al costado izquierdo ¿sí? en el círculo que está en el medio digamos abajo del que está arriba tenés en ambos extremos hacia arriba y hacia el costado tenés un signo positivo y tenés un signo negativo en cambio en los otros dos círculos tenés negativos y positivos entonces vos para tomar las medidas tenés que hacer que coincidan el signo negativo con el signo negativo de la otra esfera y el signo positivo con el signo positivo de la otra esfera entonces al hacer coincidir esos signos que se formarían un solo signo de los dos porque los superpones vos ahí tenés las medidas corneales la diferencia del queratómetro es que no lo tenés que girar el queratómetro va a unir el signo negativo con el círculo del signo negativo y el signo positivo con el círculo del signo positivo voy a tener las dos medidas horizontal y vertical la diferencia está que los termómetros te dan las dos medidas te dan milímetros y te dan dioptrías en cambio el queratómetro te da solamente dioptrías por eso es que ustedes tienen que tener siempre en su poder la tabla que es la tabla de conversión cuando ustedes rindan la materia tienen que tener la tabla de conversión en su poder para poder saber qué tipo de lente le van a adaptar a la persona de acuerdo a la medida que tomó con el otro termómetro entonces no sé si te ha respondido a tu pregunta Giselle la queratómetría consiste en tomar las medidas corneales para buscar la lente adecuada para adaptar a la persona esa sería la base de la queratometría después también te sirve para determinar el altimatismo de la persona pero la base es tomar las medidas corneales te doy un ejemplo por darte un ejemplo voy a escribir una recetita aquí en el chat para que ustedes la vean póngale en el caso menos 3 combinado con un cilíndrico menos 2 a 90 grados yo ahí les subí en el chat ustedes por ejemplo cuando ustedes ven una receta así ustedes dicen bueno yo ya sé que esta persona tiene altimatismo miópico compuesto si y yo ya sé que dentro del ojito de la persona las imágenes se le forman antes de llegar a la retina que son dos imágenes estamos de acuerdo bien ahora que sucede cuando yo tomo las medidas corneales yo tengo que basarme de acuerdo a esta receta para después determinar si el altimatismo de la receta coincide con las medidas corneales en teoría tiene que ser así el altimatismo de la receta tiene que coincidir con las medidas corneales que yo he tomado le doy un ejemplo de acuerdo a esta receta esto es un ejemplo chico por ejemplo vamos a la tabla de distancia al vértice no sé si la tienen en su poder no de conversión de dióctil a milímetros la tienen bueno la tienen que tener siempre en las clases de contactología ¿por qué? porque todo lo que nosotros hagamos en adaptación del ente de contacto tanto para rendir el examen en tercer año como ahora la tienen que tener en su poder o sea no pueden rendir la materia si no tienen esta tabla ¿sí? bueno pero yo le doy el ejemplo sí ahí la tenés bueno anda a la tabla de conversión de dióctil a milímetros bueno hagamos sí bueno hagamos de cuenta supuestamente porque esto es todo suposición porque no está la persona hagamos de cuenta que yo cuando tomo la medida con el hostalmómetro o el queratómetro me da yo le doy el número exacto para que no nos confundamos le da por ejemplo a cero grado le da 40 dioptrias ¿a dónde busco? ah en la tabla hay una parte que dice dioptria y al lado dice milímetros 40 dioptria y al lado dice 8,437 milímetros perfecto bueno entonces por ejemplo ustedes hagamos de cuenta imaginariamente que le estoy tomando la medida corneal a la persona y en horizontal o a cero grado o a 180 me da la primera medida que se dice K1 me da la primera medida en dioptria 40 dioptria 40 dioptria ¿no es cierto? la primera primera medida 40 dioptria yo sé que 40 dioptria equivale como dijo aquí su compañera a 8 a 8 437 ¿sí? bien entonces ¿qué hago? en primer lugar siempre cuando el tercer número siempre cuando el tercer número supera las 5 dioptrias ¿sí? lo convierte al anterior el segundo número pasa a ser un número más entonces en este caso quedaría 40 en dioptria con milímetro 8.44 ¿se entiende? si fuera como en matemática claro si fuera 8 puntos un ejemplo le estoy dando ¿no? si fuera 8 puntos 43 2 queda 8.43 ¿se entiende? bien esa es la parte de milímetro ¿por qué es importante? porque de esa base yo voy a sacar qué lente voy a adaptar porque casi siempre las cajas de prueba de las lentes contactos son en milímetro ¿sí? bien ya hemos tomado la medida a cero grado a 90 grados para que el activismo coincida con el activismo de la receta me tiene que dar 42 dioptria ¿por qué me tiene que dar 42 dioptria? porque la diferencia me tiene que dar el activismo y 40 menos 42 me queda 2 no sé si se entiende o sea la diferencia de las dioptrias me tiene que coincidir con el activismo de la receta ¿se entiende? receta ¿y adónde está la receta profe? ¿que la escritó? no vos fíjate yo lo voy a ¿dónde está el 2 y te dice? vos tenés así no es que estamos haciendo todo su posición ah bien 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 la receta que yo subí del chat es menos 3 combinado con menos 2 a 90 grados quiere decir que la persona tiene un activismo de 2 dioptrias entonces las medidas córneas que yo tenga tomadas tiene que darme 2 dioptrias porque si no quiere decir que las medidas que le tomo están mal ¿se entiende? porque los también me determinan el activismo de la persona entonces yo le hago por ejemplo que pone 90 180 el resto y me tiene que dar igual al activismo que trae la receta claro ¿ese es el procedimiento? bien es el procedimiento a ver ¿qué sucede si te da distinto? puede suceder que el doctor puede suceder no puede suceder que el doctor le haya puesto menos activismo menos activismo porque él sabe que nosotros refraccionamos el contactólogo refracciona el instinto al óptico el óptico no refracciona el contactólogo sí entonces ¿qué pasa? yo lo voy a anotar para que ustedes vean K1 estamos hablando del ojo derecho de la persona ¿no? porque estamos trabajando con el ojo derecho K1 me da igual a 40 dioptrias sí y esto equivale eso equivale a 8 43 milímetros 44 habíamos dicho perdón 44 milímetros porque 7 perfecto vean yo ahí he puesto K1 40 dioptrias con 8.44 ¿sí? ¿me siguen hasta ahí chicos? sí yo sí bueno el K2 el K2 me tiene que dar 42 dioptrias ¿por qué me tiene que dar 42 dioptrias? porque si no me daría 42 dioptrias la diferencia no me daría el altimatismo ¿me puede dar 38 dioptrias? sí me puede dar 38 dioptrias siempre y cuando la diferencia sea 2 dioptrias está todo bien pero yo yo ahora lo estoy dando al ejemplo con 42 dioptrias ¿sí? 42 dioptrias que equivale en este caso tenemos miren miren en este caso en este caso tenemos 42 dioptrias tenemos 8.035 ¿sí? entonces en este caso lo dejamos como está y sacamos el 5 claro entonces ponemos 8.03 bien no sé si ven ahí yo les subí al chat ¿lo ven en el chat lo ven en el chat sí yo aquí pongo la diferencia en bioptrias espera un ratito es 2 es 2 diferencia de 2 dioptria 2 entonces coincide con la receta que yo le subí hace un ratito ¿sí? ¿se entiende eso? entonces ¿yo qué hago acá? bien por eso es importante que siempre tengan la tabla de conversión de dioptria a milímetro y de distancia al vértice siempre es importante que tengan esas dos tablas entonces en este caso vamos a hablar del ojo derecho porque si no nos vamos a espaciar mucho tiempo entonces en el ojo derecho yo ya sé que tengo que buscar de mi caja de prueba una lente que tenga una curva ¿sí? 8.44 o 8.03 ¿qué opinan ustedes? de acuerdo a lo que yo les enseño en la teoría ¿no? o sea no sé la 8.40 digamos las curvas que vienen que están del estándar son las 8.40 bueno yo siempre les enseño a los chicos cuando les enseño práctica de lente de contacto siempre les digo que se tiene que adaptar la lente en el mediano más ajustado el mediano más ajustado en este caso es 8.03 8.03 pero aparte de eso no nos tenemos que olvidar que hay una gran diferencia de acuerdo a la lente que yo adapte en este caso tenemos una persona que tiene un menos 3 combinado con menos 2 a 90 grados ¿cuál es el lente piensan ustedes que podemos adaptar ahí? Inaflexible ¿y qué más? la tórica blanda ¿le entienden los otros chicos? sí ¿por qué se tiene que adaptar esa lente? porque son las lentes habilitadas para atismatismo porque la graduación está dentro de los parámetros para una tórica descartable si supera el atismatismo 3 4 ya no hay de las flexibles las lentes blandas tóricas yo eso quiero la descartable viene hasta los 75 sí yo siempre pero yo por eso que sea medida sí pero yo por eso siempre quiero aclarar algo chicos nosotros como contactólogos aquí trabajamos únicamente con lentes anuales no interesa no interesa la descartable porque la descartable yo no le elijo la curvatura de la persona la descartable viene ya con curvatura estándar y nosotros no trabajamos con curvatura estándar nosotros trabajamos con la lente que hemos adaptado entonces nosotros aquí tenemos dos lentes para adaptar la lente gas permeable o lente blanda tórica ¿por qué lente blanda tórica? porque en teoría en teoría una lente blanda el fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea corrige hasta uno de actimatismo entonces como estamos en presencia de un actimatismo superior a uno puedo adaptar una lente de contacto blanda tórica ¿sí? ¿qué pasaría si ese actimatismo fuera de 0.75? ¿qué lente le adapto? solo la la parte esférica porque el actimatismo quedaría corregido por la película lagrimal bueno pero ¿qué lente le adapto? ¿y blanda blanda esférica? una lente descartable no descartable nosotros descartable nosotros no adaptamos porque descartable viene en curvatura estándar a ver sí las anuales una anual una convencional esas son las lentes llamadas clásicas claro nosotros la lente clásica que adaptamos es la lente blanda clásica y después tiene la lente blanda tórica ¿sí? pero en este caso vos podés adaptar si se hace actimatismo de 0.75 vos podés adaptar una lente blanda clásica pero también podés adaptar una lente gas permeable nunca nos olvidemos que la lente gas permeable corrige todo tipo de vicio de refracción no solamente yo le puedo adaptar una lente gas permeable a la persona que tiene actimatismo yo le puedo adaptar gas permeable también a una persona que tiene miopía o hipermetropía entonces nunca la dejemos de lado en la práctica en la práctica hace mucho usted eso de adaptar flexibles gas permeable en miopía no mucho pero o hipermetropía pura a ver sin actimatismo a ver no mucho pero si se puede adaptar y te doy las pausas y los motivos por qué la lente gas permeable te quita menos lubricación o sea que una gran ventaja a nivel nutrición del epitelio corneal o sea que la lente gas permeable es la lente apta para todo tipo de conexión tanto esférica como tórica bueno pero la lente gas permeable es más molesta estoy de acuerdo con vos pero la lente gas permeable se puede adaptar a todo tipo de personas y aparte adaptar a todo tipo de vicios de refracción después que el paciente no lo tolere es otra cosa claro es más difícil la adaptación porque no la toleran en realidad claro porque se siente más como cuerpo extraño pero yo te doy un ejemplo la gente que por ahí adapta gas permeable en caso de miopía o hipermetropía por ejemplo analiza lo siguiente primero que la lente gas permeable dura más tiempo que la lente blanda clásica la lente blanda clásica hoy el promedio de vida es de un año la lente gas permeable te puede llegar a durar mucho más tiempo salvo que varíe el aumento eso es otra cosa pero digamos la lente gas permeable te puede llegar a solucionar mejor el problema ¿sí? o sea que la lente gas permeable se puede adaptar siempre por supuesto que el paciente seguro que le va a adaptar una lente blanda pero no tienen que dejarlo ustedes de lado ese tema es lo que quiero apuntarles ¿sí? bien y después no nos olvidemos que las lentes blandas tóricas anuales corrigen hasta 6 dioptrías de actimatim ¿sí? no nos olvidemos no son como las lentes descartables ¿estamos de acuerdo? entonces una persona como en este caso puede usar una lente blanda tórica y una lente gas permeable sin ningún inconveniente ¿estamos de acuerdo hasta ahí? sí bien la única diferencia está que nosotros sabemos que a la lente blanda tórica le tenemos que sumar uno y a la lente gas permeable se trabaja directamente con la curvatura más ajustada ¿se entiende? ¿por qué a la lente blanda tórica ¿por qué le suma una, profe? ¿a qué le suma? a la lente blanda tórica o blanda se le suma uno porque la lente blanda tórica o blanda supera supera la córnea supera el impacto corneal en cambio en cambio la lente gas permeable únicamente se adapta sobre la córnea entonces esa es una gran diferencia que nosotros hacemos en la en el pedido adaptación de la lente y no olvidarnos que a la lente blanda tórica o blanda clásica nosotros le sumamos uno en este caso la curvatura más ajustada sería ocho punto cero tres le sumamos uno para una lente blanda tórica me queda una curva nueve pero para la lente gas permeable me queda una curva ocho punto cero tres o ocho ¿sí? ahora o sea la permeable queda tal cual te aparece claro efectivamente y a la y a la otra le sumas un puntito por eso yo siempre que ustedes yo siempre que ustedes hago que ustedes analicen la teoría el queratómetro y el oftalmómetro toman medidas corneales ¿sí? y la lente gas permeable ¿a dónde se ubica? en la cornea en la cornea entonces no tenemos que hacerle ninguna modificación a la a la medida que nos da el oftalmómetro o el queratómetro en cambio la lente blanda no porque la lente blanda o blanda tolica supera la cornea entonces nosotros le tenemos que hacer una sumatoria ¿se entiende? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? sí bueno sí sí entonces ustedes ya saben que tienen primero este es uno este es uno de los procedimientos que tenemos que hacer en el gabinete viene esta respuesta a la pregunta de Giselle con el tema de la queratometría por supuesto que antes de esto antes de hacer todo esto hay otros procedimientos ¿sí? esto lo vamos a ver más en profundidad ya en tercer año por eso no los quiero complicar mucho ahora porque ahora yo no ver eso en el examen ¿sí? la idea que ustedes vayan conociendo para qué sirven los termómetros el queratómetro la función que tiene para qué sirve el cartel de otro tipo para qué sirve la lámpara de dura o lámpara de Barton para qué sirve la distinta caja de pruebas para qué sirven los provines para qué sirve el provín el anillo estenopeico para qué sirve el oclusor ¿se entiende? eso es lo que ustedes tienen que dominar en el segundo año de contactología después ya en tercer año ya vamos a profundizar más por eso no lo quiero mezclar mucho con la adaptación todavía esto que le he hecho esta explicación que le he hecho de la adaptación le hice relacionado con el tema de las medidas queratorométricas ¿sí? Sí, pero está bueno para ir entendiendo un poquito más está bien, está bien pero no quiero que se compliquen con estos temas porque esto lo veo con mayor profundidad ya en tercer año ¿sí? esa es la idea mía ¿sí? pero más o menos para que vayan teniendo un pantallazo de cómo se trabaja con la adaptación de lentes ¿sí? ahora por último por último pantallazo le quería decir que no van a pensar ustedes que el queratómetro me dice que 8.03 yo le voy a buscar 8.03 en una lente gas permeable le adapto a la lente y ya está terminado el tema ¿no? o sea esto es un punto de referencia para la adaptación que eso lo vemos en tercer año como les decía ¿estamos de acuerdo? pero es bueno que vayan teniendo nociones de este mecanismo para cuando ustedes llegan al tercer año que ya el año que viene ya no queda nada ¿estamos de acuerdo? bueno en cualquier momento se va a cortar la clase voy a espero un momentito conmigo